Dios le bendiga, este es el evangelista de Hernández Sala que te saluda en el amor de Jesucristo y vamos a hablar de los yugos de Sigua, de verdad, de cuando los evangelistas que se pasan en los altares, en Florida, en todos los estados, dándose la buena vida y haciéndose la vida de solteros. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque tenemos el evangelista y cantante que a ustedes le siguen la música y le ríen las gracias y si saben que él estaba ahí, que una vez el pueblo de Dios lo puso por el piso que porque él estaba mirando por debajo de la espalda a las mujeres y mirándole el trasero y mirándole las otras cosas, ¿verdad? Y mandaba a su hijo. Entonces quiere decir, ¿qué es lo que pasa con ustedes en el evangelio? No entiendo. Y entonces van a decirte, no, es que hay porque no se entiende. Pero este, esto se habla dentro de este chano para enseñarle al pueblo de Dios que es lo que están haciendo las iglesias, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese evangelista, ese hombre cantante que se llama Luis García Folforito pero Folforito quería buscarse una mujer que lo pusiera, este, como dice, en la fama y que todo el mundo lo siguiera, pero hizo un yugo de cigüe, ¿verdad? Este cantante, ¿ves? Lo vemos ahí, que es muy favorito por ustedes, que le llaman Folforito, ¿verdad? Pero el hombre, el problema que tiene es que ahora él cree que es un artista profesional muy grande, tú sabes. Entonces, este, hace, como dicen por ahí, conciertos y le cobra a la gente, a la gente 20 a 30 dólares, ¿verdad? Mírenlo ahí, un concierto que él tiene en el verón y qué es lo que está pasando con ustedes si Dios no le cobró por la salvación, ¿verdad? Pero como él se está dando el guille de que es un artista, ¿verdad? Entonces lo que estamos hablando con esto no es criticando, es que miren, él quería buscarse una mujer pero cristiana no, miren, esta es la mujer del Folforito. ¿Qué vemos con ella? Que si tú la ves del pueblo de Dios, no se han fijado que ustedes hablan de la santidad pero miren la mujer de él y él predica que es salvación y que si nos vamos para el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es la esposa de él y míralo a él en el matrimonio con ella. Ahora tú me dices a mí qué es lo que pasó aquí. El tipo era casado. ¿Cuántas veces? Tres veces. Entonces él está cogiendo la palabra de Edipa y soteándola, ¿verdad? Se buscó una más joven porque ya las que tenían eran más viejas y no le gustaban ya y eran feas, ¿verdad? Y se buscó esta la que es más joven, mexicana, de allá de México, ¿verdad? Y se la buscó, entonces hasta relajan dentro del internet. Tú metes a la página y entonces ella empieza a decir, órale, órale. Cuando él habla, órale, burlándose de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero vas a decir tú, no, pero no se puede juzgar. Tú sabes, el siervo de Dios, el siervo de Dios. ¿Dónde está el testimonio de ella? Ustedes que hablan de los pantalones. Ahí está la ves con pantalones y con su cantante favorito, el Folforito, ¿verdad? El Folforito. Mira a su esposa. Qué preciosidad, ¿verdad? Y quizás tú me criticas porque me ves con el pelo colorado, pero mira a ella. Sus cejas acá, puestas con un lápiz y todo eso, bien pintada, ¿verdad? Y así se ve preciosa. Entonces la estás llevando a vacaciones. Aquí estás con su hija y el hijo de ella. Qué bonito que este testimonio precioso, dándole a la humanidad. Mírala ahí. Ahí la tienes. Y todo esto, mírala ahí otra vez. Entonces, esto es lo que hacen en el pueblo, ¿verdad? Y hablamos sobre estas cosas en el internet y quizás tú vas a decir, o él se va a lastimar o se va a poner, pero mi chano sobre hablando sobre todas estas cosas, de eso se trata. Y quizás me va a coger el odio, pero es la verdad. Y estamos hablando de esto porque la palabra de Dios no se contradice y ellos la contradicen, ¿verdad? Aquí habla en la palabra, en la misma palabra habla sobre que dice que no podemos hacer yugos desiguales, ¿verdad? Y también habla que tú no te puedes divorciar de tu esposa. Y si lo buscamos en 1 Corintios, donde dice, pero los que están unidos en matrimonio, mandó no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y por qué él se separó de todas las esposas que tuvo? Mira para ahí, y ahora se casó con una nueva, porque las que estaban, no, era hasta de luna de miel, que lindo. Un hombre que ya es un viejaco y tiene hasta hija, que está, el hijo, que tan grande ya, y tú dirás, esos no son bienes de ustedes, esos son bienes. Pero espérate, que lindo de los cielos del bar, yo no sé. Y si se separa, quedase sin se casar y reconcidiese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo os digo, Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir y que no la abandone. Quiere decir que tú no estabas supuesto volviste a casa de nuevo, ¿verdad? Pero hay gente que son unos cabezones y esta es la palabra de Dios, la desobedecen, ¿verdad? Entonces, aquí ya está hablando en la palabra de Dios también sobre las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Que está en Deuteronomio, ¿verdad? Y entonces dice, pero aconteca si oyera la voz de Jehová y Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatus, que yo termino hoy y vendrá sobre ti toda maldición, te alcanzará. Maldito sea tú la ciudad, maldito en el campo, dice. Maldita la canasta y tu astesa y tu amasa, maldito el fruto de tu vientre, fruto de la tierra, aquella de las vacas, rebaños, de ovejas, maldito será en contra de la maldito Esarí. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantó, asombró a todos cuando pusiera mano y hiciese, hasta que sea destruido y perezca pronto, causa de la maldad y de las obras por cuales habrás dejado. Jehová está de la mostata y hasta que consuma la tierra, en la cual entrará a tomar posición de ella. Y Jehová te herirá. Quiere decir, vete a búscatelo, búscalo en Deuteronomio, ¿ok? 28, y léete el capítulo 15, y ahí tú te vas a dar cuenta que Jehová mismo te maldice, no yo. ¿Por qué? Porque están en desobediencia, ¿verdad? Y quizá tú vas a juzgar a los demás, ¿verdad? Pero con eso es que tú te defiendes con ojos que no seréis juzgados, no seréis condenados, pero nadie se les perdonado, da y se os dará, medir buenas prendas y rectitud, rebosar y dará. Pero eso no es así, que está también en Lucas. Pero hay que decirle la verdad a estos cabezones, ¿verdad? Que se ponen a relajar con las cosas de Dios y cogen la palabra y las pisotean. Donde la palabra de Dios dice que cuando tú te casas, tú no te puedes divorciar y te puedes casar con otra mujer, te llama Dios adulteo. Entonces, él se incomodará cuando verá que están hablando sobre su casamiento. ¿Qué hacerle casándose cuántas veces? Ahora la mujer está disfrutando de luna y miel y los mismos evangélicos lo siguen dentro de sus likes. ¿Cómo? Ay, y ponen los discos de fuesforitos y los compran y todo, ¿verdad? Que siguen las iglesias. Yo no sé qué demonios es lo que tiene en el pueblo de ahí, está todo viroteado. Ustedes aceptan el adulterio de las iglesias, les gusta, ¿verdad? Y la gente que se divorcian cuatro o cinco veces, que Dios no lo va a llamar a juicio. Espera. Porque la palabra de Dios dice mentiras, ¿verdad? Y donde yo te estoy leyendo que dice que cuando tú te casas, tú no te puedes divorciar, tienes que recosirarte con tu mujer y te lo leí en Primera de Corintios. Y tú dices, no, eso embuste, ¿verdad? Y quizás tú te creerás que yo no sé la palabra, ¿verdad? Y tú me ves así y me vas a calcirlo. Ah, eso es una vieja loca o una señora loca, mira, loca. Tú sabes que a Pablo le llamaban loco por decir la verdad, ¿verdad? Que sí, y a Pedro también le decían loco porque a Ananiel Safira le estaban metiendo mentiras frente al templo y ellos no le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay gente que son sin vergüenza dentro de la iglesia con esta palabra y la pisotean. Se casan cinco y siete veces y creen que Dios no los va a llamar a juicio. No importa lo que tú hagas, Dios te va a llamar a juicio. La mujer de este hombre, tú la viste, es la forma que están. Una mujer limpia. Él hizo un yugo desigual también porque esa mujer no le sirve a Dios como tiene que ser. Y tú dirás, y ustedes que hablan de santidad, usted tiene la evangelista por ahí que ustedes hasta me condenan cuando yo hablo de Nanichi Rivera. Y dice, ay, mira, no hables de esa sierva que es la sierva de Dios. Pero ella habla de santidad y mira cómo están los siervos de Dios metiéndose con mujeres limpias, ¿verdad? Y ya el evangelio está modernizado. Las mujeres se trabajan en los altares con muchos pantalones, tú lo sabes, muy pintas, con este labio que tú estás viendo del iglo y los pelos colorados como el que yo tengo aquí, ¿verdad? Que sí, y moderniza. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Nada. ¿Y la vamos a condenar? No. Porque todo el mundo está desobedeciendo, todo el mundo son desobedientes. Hablamos de la mujer, que la mujer no se puede atrapar los púlpitos y que tú vas a hacer la trepa en el púlpito y te predica la palabra. Y mejor que un hombre y todo eso. Y ustedes como bolones abajo sentados y no le dicen nada. Los pastores se ponen un zip, ¿verdad? Porque no le importa. ¿Cuántas veces mi esposo predicaba la palabra? La traía a los templos de santidad, porque era un hombre de santidad y tenía el pelo blanco como Gigi Ávila. ¿Y qué le hacían ustedes? Lo bajaban de los púlpitos, le cerraban las iglesias, lo trataban como un perro. Ahí hubo un pastor que le llaman Ángel y Señor y lo trató como un perro. Mi esposo hasta le dijo ese día, mira, aquí no puede predicar que el culto de oración le metió una mentira. Andito y le bajó, sí, o hasta la iglesia. Y se le perdona porque hay que perdonar. La palabra de Dios dice perdonar para que Dios te pueda perdonar a ti. Pero estas son sinvergüezas que están dentro de los púlpitos, ¿verdad? Y un día me vino a buscar con su esposa y se asustaron tanto que me dijeron, mira, si tú querías ir a la iglesia, coge de la guagua o vete a pie o a largo. Sí, así. Y esa es la forma que hoy día están los pastores, que no te vienen a buscar a tu casa, ¿verdad? Pero estamos hablando de la realidad. Si tú te cases y te vuelves a casar cinco y seis veces, ¿para dónde tú vas? Y por ahí hay muchos evangelistas que yo les he dejado los videos en YouTube y se hierven. Ahora te estoy presentando a tu fosforito, tu cantante más favorito. Se casa cinco y seis veces y es relajando. Ahora está él el alumno de mí chisteando como si fuera un chamaco joven de unos 20 o 21 años o 19, ¿verdad? Y eso son las pocas vergüenzas que estos sinvergonzación en el evangelio. Pero como son cantantes tuyos, no míos, porque yo no tengo cantantes, no tengo evangelistas, ni tengo a nadie preferido. Lo único que tengo preferido es a Jehová de los ejércitos, que es el que me condena y el que me manda, me puede demandar para el cielo, sino tú me manda al infierno, pero por la verdad. Y dice que la verdad nos hará libres. Yo te estoy dejando cosas que están sucediendo aquí dentro de esta palabra y esta es la que con ella te condena y con ella tú misma debes un cantazo, ¿verdad? Y si estos cabezones están tratando de tapar el evangelio con su boda o con su videíto y ahora está haciendo muchos videíto que ustedes siguen detrás, esas cosas que ustedes siguen a sus evangelistas y siguen a sus cantantitos, pero un día tendrás tú, yo, todo el mundo que parase frente de esa voz bien grande y yo confesarle con mis labios que les enseñó, quiere decir, sabes tú lo frágil que tú eres, lo inseguro que tu vida ya haces planes para mañana, pero vivirás tu mañana. O sepa tu ruido cuántas vidas son cortadas de aquí, de la tierra, con el golpe de la muerte y tú vives como si a ti no te fuera a pasar algo. Pero cerrando tus ojos a la realidad, la Biblia quiere abrirte los ojos con esta palabra. Está establecido una vez que tú mueras, pero un día tú tendrás que pararte frente del Creador y con tus labios confesarle que Él era, que es el Señor. Dios te bendiga mucho, te interacciones a la verdad, que es la evangelista. Dios te bendiga más.